Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿Pasa por aquí corriendo a dónde va? Vale, tenemos gente por aquí fuera, por si queréis echar un cable. Puerta de... Me abre el termita y me dronea la llana. ¿Vas por abajo, por eso? Sí, va en baño, pero va a tirar al pepo y no... Creo que no ha entrado. Pero oye, hay una llana. Le he fallado todo el cargado. Está sin cosa de vida. Sí, que ha entrado, sí. Joder, entra con un drone delante, creí que era el suyo. Ay, que estaba adentro, qué susto me ha dado. ¿Alguien se ha quedado injurte o las trampas? Hay uno injurte. Dos injurte. A esto me paga corriendo, que hay dos injurte. O quien seas. Solo te quedáis, eh. Se va a ir rotando. Va a ir revivir, va a ir revivir. Corre, corre, corre. ¡Oh! ¡Vamos! Vaya, que el cable estrés. Este, Nicolás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ay, tiene un casco de obra, me encanta. De béisbol, de béisbol. La mira no la pone ahí ni igual. ¿Dónde? ¿Está reforzando? No, la ponemos ahí. ¿Querés que ponga la de dragón o jugamos la mira atrás? Yo la pondría aquí, tío, que me gustó, eh. Ahí, en donde estás. Aquí, ¿no? Sí, reforzado, reforzado. Reforzado. Si la pones reforzada, no puedes dispararle. No, pero haberla puesto, si no, agachada. No, no, de pie, de pie. Pero con la Zami, ¿sabes? No, no, de pie, de pie. Te voy a poner el cassette aquí. Entran por abajo ya, eh. No, 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 pero no me vendas, cabrón. Pero entonces, a la mira la vendemos. Yolao, te cierro. No, no, pues yo aquí. Ahí sí puede cerrar. Yo estoy con la mira. ¿Tiene gente? ¿Cuántas más o menos? Entran dos abajo. Están droneando. ¿Por qué se me pierde? Ahí en el fondo, en Rapper. Y Ana en Dragon, top. Ahí en el fondo, en Pink, 2, en Rapper, eh. Yo tengo... Frente aquí, conmigo. Necesita ayuda. Dragon, están pusheando. Se ha tirado. No, no se ha tirado. Se va para Dragon, la Iana. Escaleras, escaleras, de punto. Escalónica de escalón. Eh, he tocado uno en Dragon. Dragon. Tocado. En la escalera. ¿Tienes esa cámara? Mierda. Sí. Otro más, eh. Otro más. Otro más. ¿Hay alguien ahí, Nico? Digo, Frank. Uno dentro, en el escritorio, casa. Aquí, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Sigue ahí? Sí. No le pines en rojo. No se pines exactamente. Porque no me llega la cámara. Está en la esquina. Va para Dragon. En fin, 5. No puede salir de ahí, eh. Está encerrado. No tengo cámara ya. Uno para terraza. Ha entrado. Ventana, creo. Van a breachar, van a breachar el café. Muerto ventana. Está en la escalera, está en la escalera. Vale, lo otro reújo. Me hice la refrán, en la escalera. Vale, yo tengo aquí cortados, eh. ¿Buena? ¿Eso era la llana? Está en la escalera, el Thermite. ¿Qué da? Está luego el Thermite, eh. Nada, yo lo tengo cortadísimo, eh. ¿Le pego por la... No, es que me va a oír, que mierda. Pero si no, sí le pego. Ahora. Dale, dale. Va a ser tric. ¿Te va a hacer un pre-fight? ¿Te va a matar? Verás. ¡No! ¡Ay, le va a matar bastante, mío! Bueno, bueno. Got it. Te he puesto dos llagas, ¿no? Vale. Y aquí me anclo yo hasta que... La has ruseando, creo, por otro edificio. Sí, estos antes han ruseado cuando han visto que no... No sé, no sabes los refuerzos, no sé. Hago el búnker aquí. Ahora hago vertical, si se juega ahí. Esa, levanta. Va, ya no me quedan refuerzos. Bueno, esa la voy a dejar así. Hay un circo en la window. ¿Vac? Casi me lo cargo. Ay, sí, asoma. Asoma, asoma, pendejo. Ataca por abajo. Una puerta probable aquí de baño. Abajo hay mucha gente. ¿Abajo del mapa? ¿Abajo? Sí. Van a dramear. Se atacan abajo. Nos abrimos nosotros mismos los verticals. Ay, Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? Dejaré de holdear este pixel y entrará por aquí. Así soy yo y así es mi timing. Un dragón. Hay gente ahí guarda. Yo me estoy jugando al vertical. Una puerta de tambor, uno porta dragón. Tío, abajo de ahí. ¿Qué está de dragón? ¿Te ayudo y quieres? Ah, te apuesto por abajo. Eh, han teado. La finca está dentro. Se han metido a punto. Se han metido dos a punto, ¿vale? Joder, si estoy yo solo, ¿no? Pensaba que era por el otro lado, tío. ¿Han comido un cepo? Puede ser. Va a estar un poco complicado, ¿no? Este clutch. Pero no imposible. Se confía. Uh, cuánto ángulo, eh. No me gusta. Vamos a matar al de aquí. Arriba hay uno, el back. Vaya, por Dios. Eso me complica bastante mal las cosas. Oye, pero no salgáis. Pues el de fuso. Pero tiene que ser encima tuya justo, amigo. ¡Ay, puta madre! La iba a acuchillar también, qué pena. Un poquito más rápido y la rajaba, tío. Porque poco, mi we. Ah, estaba llagándole al botón. Ahora, a ver, mi weling. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Puedes abrir ahí la pared? Sí, es lo que quiero hacer. Pero me estoy como bruis primero a la espalda. Uh, ahí hay uno aquí. ¿Se va para top de main? Pues ya era en montaña. Estoy entrando con él. Estoy mirando los Capcans también. No hay nada, no hay nada aquí. Aquí tampoco. Se ha puesto por punto. Ahí hay uno aquí en mesa. Se va para atrás. Para el dragón. Se ha metido en dragón, ¿no? Ahí camzan, ¿eh? Ahí hay uno por abajo. Está aquí en el dragón, ¿vale? Se mueve. Sigue aquí en el dragón. Back, 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 back. Abre. Vale. ¿Y se muere? Wait, 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 wait. Perdona. Es por detrás la cabeyra. Por abajo, abajo, abajo. Y me mata, tío. ¿La hay matada en la cabeyra? No, no. Ahora es muerta. ¿Sí? ¿La hay matada ya? Sí, sí. A ver. Voy contigo, mano. Es que el revólver tengo que recargarlo. Son pocas balas. Vamos a ver. Vamos con lo primero, que es quitar esto. Lo segundo es... Oye, ¿qué cojones haces ahí? ¿Por qué no le mataos? Si le daos, se ha tropeado. Ahí va por abajo, ¿eh? No viene escalera. Dos, dos, abajo. Solo viene un punto. Sube hacia mis escaleras, de main. Y la zona estaba por abajo. Va a subir por punto, punto. Podéis plantar, ¿eh? Que el back está ahí. ¿Entra a plantar? Hay cuatro. Ya, tío. Ya que ha sacado la jorreta. ¡Mi señor! La Fornes ha tenido una suerte. A mí me ha hecho lo mismo. Le he dado un puto cráneo y no se ha muerto, tío. No se muere, tío. ¿Me das el drone, Bridge? Tío, ¿no? ¿Debo ver? 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 Mira, mira. Puede romperlo, puede romperlo. La batería. Vale, bricheo. Podría abrir otro lado para brichear más. Sí. Oye. Mira el drone. Porfa, que no me venga ni... No, 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 no te puedo quitar más. Te voy a abrir la cabira seguro, eh. Hay una, cabira abajo. Cabira abajo, baño. Está en esa esquina. Está en baño. Muerta, muerta. Detrás de la bomba, detrás de la bomba. Detrás de la bomba, detrás de la bomba. Va otro, va otro. Bueno. Detrás de la bomba, en la trampilla, en la trampilla. Lo matáis, con la trampilla. No, 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 no. Muerto. Buenísima. Detrás de la bomba debe hay uno. Eh, no lo sé. ¿Y por abajo hay gente o no? Hostia, escalera. Qué miedo. Abajo murieron. Hay uno en radio, en radio. Le abro radio, eh, al tío. Vale. Radio, qué coño. Ah, radio, ya sabes. Radio. Marzado. Tiene que estar aquí. De aquí me disparó el tío. ¿Dónde? ¿Cuál es la escalera? Planto, planto, cubran, 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 cubran. Chicos, que me ha puseado hasta la cocina. Pero no estaba en main. En holograma. Metad de vida. Specialist. He dicho que curé y que plantaba. Yo he entendido el último call es que estaba en... Sí, pero ha puseado hasta aquí. Tío, pero estaba aquí. Entonces no me he enterado de... Ah, vale. Hay Zepo que no veo, ¿no? No. Tiene que tener al fondo a la derecha. No. Joder. Se por arriba, tío. Me llaman una puta de oros. Porque lo pone ahí, ¿no? Si ahí se... Ay. Al principio es un poco... Me detectó un escáner. Estoy en la calle. Me estamos con bugs. ¿Vale? 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 Puedes abrirle arriba. No tengo. ¿Está muteado aquí arriba? Tienen mute por aquí. Chicos, les voy a abrir hologramas, ¿vale? Tienen dolo. Tienen un deplo puesto para la ventana. Hay un tío jugando por aquí arriba. ¿Os droneo? Puedo dronear, si queréis. Es el Mikel, seguro. Vale. ¡Chá, gracias, tío! El holograma está limpio. Hay un deplo... Pero no hay nadie jugando aquí detrás. Arriba está vendido, ¿eh? Voy a entrar. Arriba está vendido, ¿eh, gente? Tened cuidado con las escaleras y con el otro lado, pero está vendido, ¿eh? C4, ¿eh? Cuidado. El smoke. Digo, el smoke es mute. ¡Dale! ¡Dale! Valky muerta en punto. Lo guarden en baño. Sale para donde el matarek. No lo guardes. Las tropas vienen a apoyar arriba, ¿eh? Guarden, muertes, no, jodas. Próximo, te arriba. Ya, encima en su... No, regate. Oye, que desastre, tío. What a disaster. Al subir a la frau a apoyar al mutuo. What a disaster. Pero bueno, no hemos jugado bien, ¿no? Ah, está bonito. Bueno. Todo este mundo... ¡Suscríbete!